Oye mi son Oye mi son Oye mi son Que sabroso Anoche mi prieta Me dijo llorando Que grito escopeta No me siga disparando Oye mi son Oye mi son Que lindo son Oye mi son Oye mi son Que sabroso Yo canto guaracha Canción y bolero Venga la compancha Que yo no creo en sonero Oye mi son Oye mi son Oye mi son Que lindo son Oye mi son Oye mi son Que sabroso Oye mi son Oye mi son Que lindo son Oye mi son Oye mi son Oye mi son Oye mi son Que sabroso Que son 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 Oye mi son Con salsa Con salsa Con salsa latina Oye mi son 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 Melodio son Melodio son Melodio son Melodio son Yo me muero por mis ojos, que rico y sabroso está No, 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 no Que sabrosito y que rico está mi sol Sabrosito, mamá, el odioso Que rico, que rico está mi sol Sabrosito, mamá, el odioso